¿Por qué le puse la Simpsons? ¿Por qué le puse la Simpsons? ¿Por qué le puse la Simpsons? Pinche vieja bien chozuda ¿Tenía el pelo así? Ninguna vieja es perfecta O sea, ninguna vieja es perfecta por el que nombres pone nombres le sobran, ¿sí o no? Entonces, no hables no hables cosas Entonces, ¿qué quieres que hable? Nada En boca cerrada no entra mosca ¿Sí o no? ¿Estás oyendo? No entra nada ¿Ya ves? ¿Qué tiene que ver el caso con una vieja que yo me eché en alguna puta ocasión? ¿Y quién dice que te la estabas echando? No, ni modo que el pinche vecino era el que me la eché Nomás la saludó, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y adiós La pinche ocasión, pues se ocasionó y no hay pedo ¿Ves qué? ¿Ves que mi hijo a veces no tiene una conversación bien? No es un hijo normal, por eso Bueno, ¿por qué no eres un hijo normal? ¿Quieres un chiste o no? Sí, cuente Cuente, a ver A ver Sé muchos chistes de muchas cosas Usted 3X si quiere, usted cuente chistes Yo quiero uno de 5X ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!